bueno entonces iniciamos aquí un nuevo vídeo aún estamos aquí en lo que es el tabaco ustedes pues ahorita ya se terminó de cortar aquí lo que es esta tarea que nos habían dado aquí ahorita pues nos dijeron de que tenemos que esperar aproximadamente unos 45 minutos y después de eso pues este se va a jalar y se va a atender así como está allá ya que ahorita hay que darle ese tiempo para que se pueda coser estamos aquí con yulisa yulisa entonces ahorita vamos vamos a hacer otro trabajo verdad no dices que sos tabaquera tenés que poder como si ya se me olvidó un poco se me olvidó un poco de lo que como se hacía como yo ya iba a cocinar ajá cada otro compañero ya trabajando ya está jalando el tabaco este nosotros vamos a grabar este otro vídeo aquí para que ustedes vean de la manera que se trabaja aquí se trabaja aquí todo el trabajo que se le hace a este cultivo antes de él antes de llevarlo hacia hacia el lugar se lo llevan a lo que es y ya para elaborar cigarros y otra cosa verdad entonces este aquí vamos a continuar nosotros y haciendo este trabajo ya que como les dije en el vídeo anterior verdad había que bueno no fue en el vídeo anterior sino que al inicio del vídeo les dije de que teníamos que esperar aquí 45 minutos aproximadamente para que ya el tabaco se pueda mover desde donde se cortó verdad pueden observar ustedes aquí de la manera que está cortado aquí andaban varias personas cortando entonces de esta manera como lo ven aquí al lado aquí al lado derecho pues aquí se están se está colgando entonces aquí es donde se va a colgar aquí y por aquí andan ya aquí nuestros conocidos nuestros amigos con los que hablamos si podríamos venir aquí a grabar este este trabajo verdad y pues si ustedes están preguntando por por el tiempo que se trabaja aquí pues nos pagan aproximadamente 50 quetzales 50 quetzales 50 quetzales dice que pagan estas horas de trabajo entonces entonces me da un montoncito ya ya está me estaba yendo al patio de que aquí si hay que tener cuidado hay que cuidar la mayor parte de las hojas ajá porque ese es el propósito ok miren miren si a pati ustedes así como lo lleva Nelson no se jala vaya Nelson vaya Nelson así como ya lo llevo así se jala la mujer jajaja vaya Nelson jajaja ya viste va no yo solo era para enseñar jajaja 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 es que mira pues este si te traes eso malo que caminas que lo que traes jajaja jajaja esta restando esta le va a caer en un gran punto bajada ya viste va mira la niña como jala mira así como viene la Yuli así como viene la Yulisa mira la Yulisa y ustedes bueno pues pati y por la cortada les pagan les pagan aparte y por la carrera aparte o que? no osea acá te pagan tu tarea pues la tarea cuesta 200 quetzales ajajaja pero la tenes que cortar jalar y guindar ahora para terminar tu tarea pues ahí llegó tu trabajo te puedes ir para tu casa y si van a seguir cortando si no se queda ni una vez pero osea son 200 quetzales guindado, cortado, salado, todo pero y cuanto es la tarea? cuantos surgos te dan? dependiendo cuanto sea pero aqui lo que cortamos ahorita no es una tarea verdad? este es un cuarto apenas un cuarto de tarea? olo no 50 quetzales entonces? si ya nos ganamos 50 quetzales y nos gastamos 42 jajaja jajaja y nos gastamos 42 en la chamorra quedaron 8 quetzales de ganancia eso es para el frijol para la tortilla ya no hay jajaja jajaja si pa entonces si esta pero en cuanto esto es algo duro es duro verdad? ay dios mira hasta con una mano va pero te voy a enseñar algo que la verdad es como yo lo hago esto esto vaya pues lo viste cuidado pati pues el pati es el rancho dale pa' yulisa vamos yulisa tu puedes yulisa si pues solo esto porque yo no aguanto mas yo no aguanto mas con eso mas que suficiente como es que nos ganamos 50 pesos 50 gt de por favor 50 gt de entre 4 o 25 gt de cada uno pero nos gastamos 42 en la chamor si imaginate esta yuca entonces aqui no se gana pero se goza eso es lo bueno pati aqui no se gana pero se goza asi es eso es lo unico que le queda a uno el cansancio se queda el cansancio y las cosas que aprender asi es cabal no es que por si cuesta ya esto del campo es mas creciendo y mas aprendiendo ajá cabal ahi si que pati todo eso que se queda tirado ya no lo recogen bien no esa es hoja hoja para al pudero ah esto es para hacer los puros cual las hojas que se quedan tiradas si ah para hacer los puros tengo unos gruesos que hay los puros esos los puros quienes usan los puros los hechiceros van jajaja se dedican a la purqueria verdad que si yulisa yo no se de eso lo ocupas o no lo ocupas me va la cara jajaja nunca te he fumado un puro yulisa no no una vez intenté fumar un cigarro y me llené de alergia pues si puche miren aqui estos amigos si que son buenos buenos jaladores ustedes como se echan los grandes manojos de de tabaco aqui entonces pues nosotros aqui ustedes este este trabajo sinceramente es bastante duro y pues no habia escuchado hay otro trabajo que se ganara tan poquito verdad como ustedes escucharon ahi de que se gana bien poco realmente pues es complicado verdad porque no se puede trabajar todo el dia este este trabajo este en el tabaco no se puede trabajar todo el dia pero este igual lo bueno que sea poquito pero pero hay ahi hay trabajo ahi va ustedes entonces aqui esta yulisa intentandose echar un asi no asi no asi no asi mas lo que se golpea mire te va a enseñar yulisa jaja 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 y ahorita de una vez de una vez se cuelga en el ah bueno si pues bueno si que requiere ahorita vamos a llevar este viaje y vamos a a empezar a guindar y ahora ustedes como estaba diciendo ahi el amigo verdad que es papá aqui de de pati entonces se va a empezar a colgar aqui el el tabaco nada mas es un cortecito asi suave que se le hace va pero se le corta pero usted tiene que fijar porque si le hace asi le hace aqui asi y lo cuelga asi cuando el tabaco se esta secando se cae porque como esto se va a aguardar que se lo ha la cascara por eso lo tiene que hacer profundo para ahi vas a ocupar las dos cutas pati las dos vas a ocupar ok bueno pues entonces de esta manera es como se se va colocando aqui el tabaco ustedes como pueden observar aqui como lo estan haciendo aqui las chicas entonces este aqui pues poco a poco se va trabando ahi el tabaco esto es para para que se seque y según dicen de que mas o menos un mes a 35 dias e se mantiene ahi el tabaco colgado para ya poderlo desprender del tronco y ya se se no se que mas trabajos le haran verdad despues de que se seca que mas le hacen pati luego de que el tabaco ya esta seco se va a explicar que es la clasificación de hojas cuando el tabaco esta seco lo vas a hacer es lo vas a por aqui donde esta seco se baja se baja hacen montones asi se ponen alrededor unas estacas que son 9 clases y ya de ahi abajas el palo asi y aca vas a ver aqui esta es una clase esta es la lavajera esta es la lavajera que nos sirve es esta luego de aqui van colocando las clases ajas supongamos a veces el palo tiene hasta 4 clases o 3 ajas y la vas la vas echando aca aca espacio clases o quien sea de que las las echan en diferente lugar verdad para irlas identificando son divisiones son unas estacas que se ponen y ya son divisiones y aca esta cava diferente clase ahhh bueno bueno pues muy interesante ustedes y por aqui tambien estan trabajando los demas ya todos estan empezando todos estan empezando aqui ya a a colocar sus sus hojas de tabaco verdad realmente pues todos todos estan jalando sus sus cortes que hicieron verdad el tabaco que cortaron todos lo estan haciendo ya y pues nosotros aqui dandoles a conocer un nuevo trabajo tambien bueno pues entonces nosotros vamos a a terminar aqui nuestro video ya que vamos a seguir aqui verdad haciendo el mismo trabajo entonces amigos aqui esperando que os haya gustado esto una manera de que se cultiva aqui esta forma verdad de trabajar de lo que se hace el cigarro todos aquellos que consumen pues ya saben todo el trabajo que se le hace aqui en el campo verdad entre ellos y pues si tenemos la oportunidad de grabar ya cuando este seco todo esto pues vamos a estarle llevando este contenido entonces amigos sin mas que decir nos despedimos y hasta la proxima de la proxima de la proxima Gracias.